¿Está en línea, Nahuel? Viviana, querida, Fernando Piaggio, Lío Pecoraro, te saludamos. Viviana, que nos salve. ¡Viva, Viviana! ¡Viva, Viviana! ¡Vamos, Viviana! ¿Cómo estás? Hola, Vivi, ¿cómo estás? Tanto tiempo, tanto tiempo. Me estoy riendo mucho porque me está diventando el teléfono que están tirando algo y a la vez ponen plata roja. Bueno, la verdad es que estoy tentada y nada, quería... Primero quería agradecerles la buena energía porque me acaban de contar todo lo que están diciendo y les agradezco un montón. La verdad es que no voy a ningún lado, no hablo con nadie, así que me parece que por la buena energía que tiran, súper vale que salga al aire, así que nada, poquito, no quiero hablar mucho, pero quiero agradecer la buena energía. Pero simplemente, ¿sabes por qué? Empezamos con el tema, Viviana, que a nosotros de verdad nos llega como un último momento, incluso ni siquiera está en rutina, te digo, y le digo a mi productora, bueno, es un último momento y la verdad es que tenemos esa versión. Viviana Canosa, sin aire. Sabemos que hay una posibilidad que vayas al streaming de Bondi que ahora te vamos a preguntar todo. No, no, no creo. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí está, ya está titulando. Les digo algo, chicos. Primero, gracias a ustedes. Ahí escucho las voces de gente que quiero mucho. Buenas tardes a Adriana. Te queremos, Vivi, te queremos. Los quiero mucho, los quiero mucho. Mira, la verdad es que es un momento en el que sé todo lo que ponele, no quiero hacer, pero no tengo tan claro lo que quiero hacer. Dice que en general muchas veces me pasó que sabía lo que quería hacer y no podía, no se me daba, no era el momento. Ahora es al revés. Pero en esas últimas semanas me llamaron de muchos lugares, que no sé si está bueno que los cuente o no. Sí, claro, claro. Pero me reuní con la gente de TN el viernes, me llamaron de C5N, me llamaron de América de nuevo. Digo... Y ahí te fuiste mal. A ver, me suelto, lo que ya todo el mundo sabe, esto creo que sería América y no 24, pero más allá de esto... Bueno, es lo mismo. Sí, Esther, me llamaron, me llamó Marín para hacer teatro tipo de stand-up el fin de semana. Quiero decir, hay cosas que están buenas, pero la verdad es que yo me fui un poquito shockeada pensando que este año iba a ser un baño. No sé si normal, porque al principio pensé que solo iba a hacer radio y no tele, porque yo realmente les cuento. Esto no lo hablé nunca. Es más, me llama bien Telegram para que vayas a todos los fines de semana y no quiero ir. Digo, no tengo ganas yo de ir a la tele. Esto que hago con ustedes es porque me parece que están dando una buena onda y les caes hermosa en un medio tan choto como el que tenemos. Entonces, por eso salgo. O sea, tengo propuestas, pero claramente yo no sé qué es lo que quiero hacer. Y sí me fui... Choqueada. Y me hice rara. Sí, porque estuve durante un... Mira, en el medio... Se los voy a contar. Desde el medio de octubre que Juan Cruzado me llama para que fuera a las 10 de la noche. Él sabía igual que yo, no quería tan tarde, pero bueno, eran mejor las 10 que las 23. Desde el medio de octubre que él me llama, porque yo la verdad solo quería hacer radio, porque sabía que era muy difícil el horario que yo tal vez quería en La Nación, que era mucho más temprano y se estaban matando a todos por ese horario, que era el de las 20 horas, una vez que se va Johnny. Y la verdad es que yo dije, sinceramente si hago radio, qué sé yo, capaz que la paso mejor, que esté más tiempo con mi hija Martina, que también es lo que estoy disfrutando mucho ahora. Bueno, desde octubre que Juan Cruzado me decía que yo iba a las 10 de la noche, me voy un mes a Punta del Este. Es más, yo tenía que terminar un viernes con la tele, y me pedí si podía terminar un jueves porque estaba agotada de hacer radio, el pase con Johnny después, el pase con Johnny. Eso fue casi como medio, como que me insistieron tanto, que era como, onda, tenés que hacerlo. Sí, sí, lo hice. Y después era de la noche y el pase con Leuco. ¿Se cortó, no? No, 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 estamos con la atención. Bueno, a la una de la mañana, interrúmpanme, si hablo mucho, a la una de la mañana me dormía, y a las 6 y media me levantaba para el cole de Martina, y así eran todos los días. Realmente ya mi vida era súper exitosa, porque fue un éxito el año pasado, pero muy agotadora. Yo, Vivi, yo hablaba acá, Fer, te saluda, lindo recibirte. ¿Cómo estás, Fer? Gracias. Yo decía, lo metódica y lo laburadora que sos, y no sé si estabas mirando, pero te cuento. No, no miré, me acaba de llamar tu productora, pero tengo mensajes de niños en el teléfono. Y claro, recuerdo cuando yo trabajaba... Amamos liderazgo. ¡Oh, bien! Sí, lo vamos. Imaginate si venís acá. Cuando yo trabajaba con Lucho Avile, vos sabés cómo la imagen en la tele queda. Lucho, un tipo reconocido con la cara del espectáculo. Lucho quería probar, ya en la última etapa de Lucho, quería probar por otros lados, y se le presentaba problemas, porque su cara era de espectáculo, no podía meterse en política porque lo veían como cara de espectáculo. Jorge Real, que lo está haciendo de una forma, elegantemente, a su manera, bueno, está intentando. Viviana Canosa, yo, Viviana, esto lo dije hace un rato, vos pudiste salir del espectáculo. No sé si era tu intención. Pero, Lío, más allá de eso, que sí salí, yo me tomé seis años. No, pero no importa, Vivi. Seis años entre uno y uno y empezar con política. Pero eso no importa, porque vos fijate que a Matías Salé se lo sigue, pasaron mil años, y se lo siguen relacionando con Graciela Alfano. Digo, que la gente en su casa, que vos... Él también le gusta relacionarse con Graciela Alfano. No, pero te quiero decir que a la gente le queda la colorada, la mujer del espectáculo, y sin embargo, vos te pudiste reinventar y aparecer en el mercado de la política de una manera empoderada. A ver, escuchen. Lo que pasa... No, lo que pasa es que, bueno, no sé, qué sé yo, esas cosas no se pueden explicar, como no puedes explicar un éxito o un fracaso, qué sé yo, esas cosas pasan. Yo lo que sí sé es que yo laburo con un nivel de obsesión tremendo, y me preparo y estudio y escribo y estudio con los videos, y por eso te decía que llegaba a mi casa a la una, pero desde que llegaba a mi casa, a las tres de la mañana laburaba para el día siguiente para venir a dormir, ya con una idea de lo que me hubiera gustado. O sea, era laburaba todo el tiempo. De hecho, ahora, salgo un poco a la noche con una amiga a comer, y yo digo, ay, por favor, hace seis años que yo no sabía lo que era salir a comer en la semana. Y te diría que a veces ni almorzar con amigas, porque era el reunión desde el aburro. Entonces, digo, le puse y le pongo todo. Por eso, cuando termina, como termina todo, aunque yo ya me la veía venir, pero no tanto, porque imagínate que me pasa lo mismo con la radio. Mismo con un uso operando ni la radio que la tele. Una semana, o sea, yo con la radio me fui a Punta del Este, en un avión privado con Yane y con todo el equipo. Hago la presentación porque voy a estar en Punta del Este, es más, me voy a Montevideo 15 días antes a dar una charla y cuento que voy a estar haciendo radio con el observador. A la semana de que lo presento, un día me cita Majul y me dice, no, no vas a hacer radio a la hora que vos querés. Yo había pedido la mañana y durante cuatro meses me dijeron que me daban la mañana. Yo me pedí otra oferta para hacer radio porque ellos me dijeron que me dejaban de entre las nueve o las diez de la mañana durante tres o cuatro horas a la mañana del observador. Razón por la cual dejo la otra propuesta de una M que era buenísima para mí pero por mi lealtad me quedo. Y una semana antes de irme a Punta, entonces le digo, bueno, pero lo de Punta lo hago. Me dicen, no, lo de Punta tampoco. Le digo, bueno, chicos, esto me decía Punta igual, me quedé un mes igual y en el medio de Punta, cuando me esté volviendo para hacerme las fotos para la Nación Más, me dicen una semana antes que no voy a estar en la Nación Más. Pará, pará, pon un punto, pará, Vivi, vivi, pará. Me tiran esa bomba en Punta del Este, estaba con mi hija de vacaciones y la verdad es que estaba descansando y me dijeron, me voy a hacer mal las ayer. Pero yo mantengo mi casa, ayudo, mi laburo, soy una mina empoderada, pero que no me parece donde lo hacen más. Entonces, me dejen a la mujer pero yo me dije, así laburo, en los dos lugares, en los dos lugares no es una casualidad, eso es lo único. Bueno, perdón, quiero ir a esta pregunta, Vivi, a ver, estás contando por primera vez porque te costó, como bien lo aclaraste recién, mucho elaborarlo y no te tiene por qué dar vergüenza porque sos un ser humano y esto le puede pasar a cualquier persona. Y aparte, ya lo has vivido en algún otro momento de tu extensa y popular carrera. Lo que te pregunto es lo siguiente, Majul, te dio una patada en el traste, se portó mal, no cumplió, ¿cómo lo tomaste? Y mirá, digamos, bien no se portó porque si a vos te hace, o sea, claro lo digo yo, buscá las notas y mirá los videos, yo fui a promocionar a Punta del Este que iba a estar durante todo enero en el observador en Punta del Este y por una semana antes después de hacer la promoción me dicen que no voy a estar en la mañana de la radio. A lo que yo le digo, bueno, me sorprende Luis, cuatro meses diciéndome que iba a la mañana que era el horario que yo quería hacer porque para mí ya la tarde, tarde, noche, noche, era un brillo para mi vida personal. Yo quería una vida este año un poco más tranquila. De hecho, como te estoy diciendo, yo pensaba, si no me dan en la nación más temprano me voy a hacer solo radio de la mañana y después veo qué hago, ¿entendés? Yo tengo una vida más lógica. Me dije al colegio y me voy a la radio y me parecía que era algo como más lógico para tantos años de hacer tanta noche. Claro. Que una semana antes me digan que no voy a la mañana y que tampoco hago punta del interés. De hecho, yo le dije a Punta del Este. Aparte, en ese momento es fuerte porque yo de hecho me voy después a hacer el pase con Dani y se pueden ayudar a todos mis compañeros. Nadie podía saber lo que estaba pasando. Ahora, Viviana, ¿qué conclusión vos llegás con tu año vivido laboralmente en la nación más? Es la que saca a todo el mundo con sentido común. A ver, ¿cuál es? No hace falta que yo la diga. Decílo, si vos no tenés pelos en la lengua. Decílo, Vivi. Decílo, decílo. Evítemela, evítemela, es lógico. Pero, ¿quién te corre? ¿Quién te corre? ¿El propio Majul? ¿Te corre? Ávila. ¿Te corre Ávila? ¿Te corre el gobierno de Javier Milei? ¿Quién te corre? Esas tres cosas que dijeron son todas correctas y a la vez, digamos, o es una gran casualidad, digamos, ¿no? Puede ser una gran casualidad también. Puede ser una gran casualidad. Yo te quiero contar algo, Vivi, porque es parte... Ya me lo habían anticipado igual que eso podía pasar, pero no pensé que todo junto. Pero bueno, a ver, también son las cosas que suceden. Yo me hago cargo de lo que digo, de cómo pienso, yo no me transo, yo no me vendo. Digo, realmente, cuando laburo, la verdad, a mucha gente le puede gustar, a mucha gente no le gusta, pero yo soy yo. Entonces, acepto lo que sucede porque yo soy una mujer adulta y hago lo que quiero. Esas son las consecuencias. Además, vas al frente y entiendo que cuando te tocan tu metro cuadrado, uno habla. Mirá, ¿sabes qué pasa? Yo no le voy a mentir a la gente. Yo al público no le miento. No le miento al público. Yo hago mis programas con mucha libertad hasta que dejo de enterarla. Y si no voy a tener la libertad que yo necesito para expresar, prefiero dar un paso al costado. En este caso, invitaron a que lo dé antes de que yo lo decida. Viviana, ¿temés que Javier Milley con estas declaraciones te esté contestando con la foto nuestra del rumrum miente canosa? Porque Javier activa el Twitter y aclara cuando él considera que esto no es así. Vos decís que... No, no, por eso digo yo. Pueden ser todas, pueden no ser ninguna. La verdad es que... Ah, bueno, es otra cosa. Vivi, ¿te gustaría...? Pueden ser todas, pueden no ser ninguna. Vivi, para... Contale lo que pasó. Vivi, ¿vos sabés qué? Lo de Majul, te digo. Vivi, lo de Majul, lo de Majul. No sé si vos te haces... A ver, espera, espera que no está escuchando. Sí, espérame un segundo porque me están tratando de... Dale, dale, te bancamos. ¿me escuchás? No, no, A ver, chicos, yo lo que sí recuerdo es que yo lo dije hace mucho tiempo que me he estado en el canal y lo dije públicamente que si... nada, que si ganaba un candidato en particular seguramente yo me quedaba sin trabajo pero lo dije al aire y eso finalmente al final fue lo que pasó, qué sé yo. ¿Con Vila cómo estás, Vivi? ¿Cómo estás con Vila hoy? Yo te digo, chicos, la verdad, o sea, el otro día me llamó Marcelo Tineri para mi cumpleaños, José Núñez me llamó el viernes, qué sé yo, la verdad es que yo genero unos tipos de laburo, pero bueno, yo pensé que si ganaba más me quedaba sin trabajo, era lo más lógico, ¿entendés? Finalmente, bueno, parece que a mucha gente le jugó la libertad de expresión. Acá tenés lugar, te digo. Y acá tenés lugar, Viviana. Ahí tengo lugar. Sí, te quiero contar, te quiero contar, fuera de todo show televisivo, que también lo hay, nosotros abrimos el programa manifestando que estabas sin aire, sin televisión, y yo contaba la anécdota que cuando a Mirta le pasó, que se quedó sin televisión crónica, de una forma muy solidaria y muy amablemente, le dijo... Pueblo, 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 y le dijo Fer, digo... También la Nata, yo recuerdo que la Nata trabajó ahí cuando... No, pero es una gerencia de ir adelante y Facundo Pedrini mientras estábamos haciendo el aire me dice que si Viviana le gusta la pantalla de crónica, ya te ofrece poder ingresar en mayo. La programación de crónica ya arrancó. O sea que sos una persona muy... Ya arrancó, claro, ya arrancó la programación de... Pero... No, no, para Viviana, no falta, para, escuchá Viviana, la tele de antes empezaba en abril, ahora empieza en abril, en marzo, en julio, y el señor Pedrini, Facundo, gerente de programación, te ofrece lo que pueda considerar contigo en la reunión y además te abre el espectro de lo que es la casa crónica, el streaming que están armando, tener tu propio... Te lo digo humildemente, Vivi, se trabaja muy cómodo en crónica. Y con libertad. Y con libertad. No, igual lo que me causa... No, escuchá, que mientras hablo con ustedes, ya las escucho, estoy mirando, Me Too Inter, o como se llame ahora, y es impresionante, la gente le sacó fotos a la pantalla. Obvio. Después te... Estuve la placa, pero no creo que la primera, porque he tenido otros escándalos. Y te gustaría, te seduce, yo por ejemplo, antes de estar en crónica, me pasaba, que decía, wow, lo que es crónica, yo soy San Jorge, Santa Fe, una ciudad chiquita, le mando un beso enorme. Digo, pensar que vos vas al pueblito más chiquito, a la ciudad más grande, siempre está puesto crónica. Vivi, es muy... Estoy mirando los graphs, chicos, estoy mirando los graphs. Es crónica, es crónica. Escuchá, escuchá, Canosa, ¿qué graph te gustaría? ¿Qué graph te gusta? ¿Qué graph te gusta? A ver, ¿cuál es la placa? Muchos canales de tele te dejan decir cosas, pero te dicen, no te voy a poner el graph, porque... No, acá no tenemos problema. No, acá va todo, va todo. Viviana, vení, vamos al Jimmy, Fer. Vamos al Jimmy. Vení, Viviana, ¿estás mirando? Vamos al Jimmy. Mirá, tenemos Jimmy, tenemos cámaras. Vení, vení. ¿Cómo le gusta el rating a ustedes? Pará, vení, 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 a vos no, a vos no te gusta. A mí me encanta, chicos, yo a vos tele quiero rating, es así. Pará, Vivi, me imagino que a esta altura la tele ya la tenés prendida. Sí, sí, por eso está mirando los gráficos. mirá, te vamos a mostrar, te vamos a mostrar el 360 de Crónica, mi querido Guille y Omar, si podemos arrancar desde la pantalla nueva, que han puesto unas pantallas hermosas. Mirá, mirá, te vamos a mostrar. Ahora vas a ver. A mí están vendiendo el canal. Mirá cómo te estamos seduciendo. Tenemos que ir a negociar tu contrato nosotros, Canoza. Mirá, mirá lo que es esto. Luz, cámara, acción. Ahí va, mirá, mirá el tremendo estudio que tenés para hacer tu contrato. Mirá lo que es, mirá. 360, esas son las pantallas nuevas. Mirá, 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 mirá. Ahí está. Fijate lo que es. Y acá está, mirá lo que es. Es enorme, divino. Es impresionante. Está bien que por eso queríamos la grúa. Adriana Irre, puede ser, está el marido de Adriana Irre, lo dice. Sí, está Ricardo, querida. Está Ricardo. Que me cante una de cantro, por favor. Que me cante Ricardo. Ya cantó. Escuchame. Hola Adri. Hola mi amor, te quiero. No tenés que venir para acá, te vas a estar genial acá. Escuchame. Viviana, ¿cuál es tu placa roja? Tenés que debutar con una placa roja en Crónica. Por favor. Ya que leía lo que me da. Lo que más me gusta de Crónica es que es del pueblo, yo soy del pueblo, esto me copa. Entonces, ¿cuál sería tu placa roja? Que la van escribiendo en los caracteres, dale. Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es tu placa roja para que pongamos al aire y cerramos el tema? Ay no, chicos, lo que quieran ustedes. No, mi amor, vos, es tu placa roja. Yo propongo algo, como Viviana, estábamos hablando, es una mujer muy seductora. Sí. Podríamos jugar con la palabra seducción, ¿qué les parece? le vale, le vale. Crónica sedujo a Viviana Canosa, y Viviana Canosa... Es muy larga. Muy larga. Muy larga. Muy larga. Muy larga. No, pero pará, 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 yo te dije la... No entra. Chicos, la uno, la hoja uno, hoja uno, crónica, sedujo a Viviana Canosa. Esa es la uno. La segunda, te la vi inventar yo. Dale. Lo estoy pensando, entrecomillado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya soy del pueblo como crónica. Claro. Chicos, una cosa que les quiero decir... Sí. ...es que, no voy a dar nombres, pero hace un par de semanas me llamaba mucha gente para decirme, Vivi, estás deprimida por ti, y Nico, que estás deprimida. Y yo la verdad, chicos, que puedo haber estado en shock por todo lo que pasó, que no me esperaba después de hablar. Ya me hay, ya hay. Profesionalmente hablando, pero la verdad es que gracias a Dios, aclaro que no estoy deprimida. No me deprimida por trabajo, por más que me pegue fuerte lo que sucedió, porque tengo una vida hermosa, una hija maravillosa, pero sé que alguien me dijo eso. Obvio que la gente me conoce, sabe que es mentira, pero ya que aprovecho, que lo está mirando todo el mundo, digo eso, que siempre que te quedas sin laburo, es choqueante, y dependen las razones, pero la verdad que deprimida no estoy, no estuve, y ojalá que no lo esté. Como les digo, tengo propuestas, pero quiero ver que... Y de todos modos, les agradezco a ustedes de verdad, antes de cerrar, a todos, y especialmente a ustedes como conductores, las buenas lindas, la buena energía, los buenos deseos, para él para estar. Obviamente que no estás deprimida, y nos alegramos que esto no es así, tomo eso, pero tenemos una tercera hoja de placa, que el señor Facundo Pedrini propone para la lectura, Viviana. Facundo Pedrini dice, atención Graf, atención producción, Canosa avanza en crónica. Entonces, si al principio, pará, si al principio le pusiste Viviana Canosa, sacale Canosa, dejá solo Viviana. Claro, claro, para que no sea reiterativo. ¿Está redactada? Avisame cuando esté redactada. Viviana, a la cuenta de estrés, vas a saber lo que es la más que... Primero preguntá si está redactada. Información, en la de copa. Tenemos, Viviana Canosa, pedí tu placa roja, pedila, pedila con un último momento y la leemos nosotros, dale. Último momento. ¡Eso! Me gusta esa Viviana, último momento. Atención, cinco de la tarde en punto, exclusivo de el rum rum del espectáculo. Primicia. Crónica sedujo a Viviana. Con acento y todo. Lo estoy pensando. Muy bien. Canosa avanza en Crónica. Muy bien. Qué gracia. Escuchame, Viviana, nos podés contratar como jefes de prensa, mi amor. La verdad, chico, me hicieron la tarde, realmente. Viste, a nosotros también. A nosotros también. Y me quedé sola, estaba leyendo, estaba con la negra, con mi perrita, por el tesoro a leer, era una peli, y de repente, viste, miro mis redes sociales y empiezo, y veo ya, tienen fotos, viste, y nada, les agradezco mucho. ¿Te gusta esa foto? ¿Te gusta? ¿Te gusta esta foto? Mira, mirá qué linda, Vivi. Es divina esa foto. Me encanta esa foto. La hice, hace un año y pico, la hice para la tapa de una revista uruguaya. Escuchame. Como la, digamos, del diario más importante allá. ¿Te acordás, Viviana? Cuando nos encontramos en Canal 9, te habías cortado el pelo, nadie te había visto. Yo te dije, que te queda bárbaro. Yo estaba en el 9, vos estabas por empezar en el 9, te dije, te queda bárbaro, Viviana. Pero, ¿te acordás algo más? ¿Vos te acordás que, no me acuerdo, si era que estabas con Maju, en un corte, que yo entré y nos saludamos? Sí, mi amor. Porque también hablamos un poco, mirá, a mí te había pasado todo lo que te sucedió después, que me alegro un montón, que estés tan bien. De que te estaba ganado y sanado, Vivi. Yo recé por vos, que a mí me gusta rezar, aunque la gente no se entere, pero me encanta verte así. Pero me acuerdo que en ese momento hablamos mucho de, yo no lo acuerdo sin hacer esta charla, de lo que era importante en la vida, pero en serio, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Con la salud, con los amores, con el afecto. Después, obviamente, que el trabajo dignifica y nos pone bien, y sobre todo si la pasamos bien. Yo hace mucho que he decidido trabajar en lugares donde la pasen bien, y la verdad es que más de las lugares en los que me fui, me fui cuando ya no la pasé bien, pero hasta ese momento en todo la pasé bien porque de hecho en La Nación la pasé genial, en El Observador me llevo amigos y la pasé genial. Bueno, las cosas a veces salen, a veces no, pero les agradezco infinitamente tanta buena onda porque la verdad es que siempre hace bien al alma. Así que les agradezco un montón. Me encanta que estén liderando, que le hayan roto, que hayan creado una noticia. El inicio, el desarrollo y el desenlace. El desenlace y depende de vos, Vivi. Escuchame, querida, una foto que podría durar dos minutos o una hora y dos minutos como acaba de durar. Un beso grande, Viviana, este apelazo. ¡Bravo! 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 ¡Que venga Crónica! ¡Que venga Crónica! ¡Que venga Crónica! ¡Que venga! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Fíjense cómo la buena... ¡Foto masivo para que venga Canoja Crónica! ¡Que venga eso! La buena energía cómo lo puede, ¿no? Porque Viviana sale al aire que es una figura muy difícil y sobre todo en este momento aclarando la buena energía que la gente le estaba contando de lo que estaba sucediendo en la pantalla de Crónica con el rumrum del espectáculo en lo personal y el trabajo que hicimos muchachos me siento muy contento de una compañera del medio ojalá, ojalá sinceramente... Toda la semana van a estar hablando de nosotros y sabés que pueda... Chicos, te digo, mi impresión, ¿no? Este grupete que por ahí discutimos porque aquella se vencima Show de emoción, mi amor. Este grupete tiene buena onda, tiene buena energía por eso estamos arriba liderando. Y te digo una cosa, algo que no estaba previsto y que surgió en la, en el trayecto de casa al canal lo de Viviana. No, y aparte, así surgió. Aparte que también quiero... Ni la llamada ni nada. Pero es así, yo cuando pongo la noticia en mi Instagram o en Facebook o lo que sea, pongo primicias absolutas porque no lo dudo que va a surgir algo en este programa de movida o no que va a ser una primicia. Y también dejame decir algo sin, a ver, conociendo un poco cómo es Facundo de respetuoso Facundo Pedrini, si no le acercaron una propuesta obvia a Viviana es porque sabían que Viviana estaba negociando. Cosa que ya aclara ella que está como... Está abierto a ese juego. Habló Viviana Canosa, Atención Portales, por primera vez después de mucho tiempo, habló de Vila, habló de Majul, habló de La Nación Más, que tiene propuesta de TN, que está la propuesta de Crónica y tiene su propia placa roja. Hasta le ofrecieron hacer teatro. Claro, quiero chequear si Javier Milei tuiteó, chicos, porque por ahí... tiene que volver a la tele y no seguirse más, Viviana. Sí, Javier, a lo mejor... Pero también quería elegir un poco su espacio, Está bien, uno si tiene oferta puede elegir. No, Javier, hasta el momento... Uno si tiene oferta puede elegir. Hasta el momento no tuiteó nada, pero a lo mejor... Ya le van a avisar. Le van a avisar que a lo mejor... Nos da una telefónica, Javier. Sí. Perdón, el señor presidente. El señor presidente nos da una telefónica. Una cena. Una cena como las que teníamos hace mucho tiempo, antes de que sea presidente, en la casa de Daniela. Yo lo quiero mucho, Javier. Yo también. A Javier persona lo quiero mucho. ¿Cómo? Con todos los problemas que tiene el presidente en este momento, no creo que se involucre en un tema que no... Pero se involucra. Sí, sí. Mira con Lali. Se involucre, digo que la corra a Viviana o a alguien. No, no se mete en eso. No se mete, no se mete. Ahora, que Majul puede ser que se haya metido para correrla es otro tema.